¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ex comandante guerrillera de las FARC, Victoria Sandino, convertida en senadora, acudió esta semana a la ONU en Ginebra para alertar sobre la desesperanza en Colombia por los incumplimientos en la aplicación del Acuerdo de Paz. AFP 1 Cancelar 00139 Configuración desactivado HQHD HQSD Película revive el trauma del terremoto de 1985 Película revive el trauma del terremoto de 1985 AFP ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo AFP 1 32 Rusia y Turquía delimitan Gobernador Colonialismo de Estados Unidos Bloqueo ayuda a Puerto Rico AFP 1 35 Presidente de Cuba recibe al jefe de rey de Senado de Estados Unidos AFP 032 Chomsky Lula por derecho debería ser el próximo presidente AFP 1 AFP 8 Ataca en cuartel de militares mexicanos por los 43 estudiantes AFP 052 Siguiente película revive el trauma del terremoto de 1985 Video de AFP 1 Beca explotó ante los medios de comunicación Pues el director y protagonista de El Día de la Unión se mostró muy prepotente e intolerante Estaba tan colérico que incluso la banda sinfónica que tocaría la música en vivo durante la proyección Desde el castillo de Chapultepec fue corrida por el actor pues en su juicio, los músicos sonaban desafinados y él no toleraría mediocridad Así que tomó la decisión de cancelar su participación en el evento Hoy íbamos a tocar la música en vivo pero, ¿saben por qué no se tocó en vivo? Por mediocridad, porque los músicos estaban desafinados y hay muy buenas y malas excusas Pero hazme el favor, me dicen que ellos no están desafinaros cuando yo me dedico a esto desde los 4 años y, ¿saben qué? No importa, eso es un verdadero reflejo de lo que pasa en nuestro país Y se llama mediocridad y estoy arte de ella, dijo ofuscado Beca Cuando fue cuestionado respecto a la polémica que se desató con Christophe, quien criticó su película y dijo que nadie había ido a las salas de cine a verla porque era muy mala Kuno Beca adoptó una actitud poco accesible y grosera, lo que tomó por sorpresa a todos los medios de comunicación Apóstrofe, apóstrofe, ¿sabes por qué me estás preguntando eso? Porque yo quise que me preguntaras eso, ¿sabes por qué, no? Porque no había suficiente ruido para esa película, ¿y sabes por qué? Porque la gente que se tenía que dedicar a eso no lo hizo ¿Por qué crees que lo dije? A ver para que veas más allá de tu nota Es para que vaya la gente a ver la película Por eso dije eso, no me estoy quejando Estoy haciendo que me preguntes lo que yo quiero que me preguntes No pienses solo en tu nota Ve más allá de tu nariz Piensa un poquito más Encrepó a otro reportero en una actitud prepotente Cuando se le preguntó acerca de los números de la película Y de cuánta gente había ido a las salas de cine a verla Kuno explotó y se dijo ofendido porque le preguntaron eso No importa los números Yo no hice esta película por negocio Me parece un insulto que me pregunten si hice dinero o no En el momento en el que se le cuestionó su actitud tan prepotente con la prensa Esto respondió Estoy molesto porque llegué a ver unos músicos que tocan de una forma mediocre Y no se merece eso México El momento más tenso de la noche fue cuando una reportera del programa de primera mano Le pidió respeto para la prensa que se encontraba en el recinto La reacción del actor fue callarla con un despectivo Lo que ofendió a la comunicadora quien le pidió que no fuera misógino Y que respetara la prensa ya que su actitud era sumamente agresiva Por lo que Kuno prefirió huir cuando invitó al protagonista de la película Armando Hernández A que atendiera a los medios de comunicación Bájale dos rayitas Kuno Más noticias en MSN famosos con muy mal humor